El Diablo de Toluca Sí, sonido timbal El Diablo de Toluca Sonido timbal Continuamos adelante Esa noche Un sonido diferente para la gente diferente Autospectáculo Profesional A la manera de los hermanos López El Diablo de Toluca Continuamos adelante hoy Jóvenes, seremos candidatos de ustedes Vamos a trabajar los últimos 40 minutos Para la gente que esta noche nos acompaña Para que todo el mundo baile y disfrute Ya que hoy estaremos trabajando hasta las 12 de la mañana Y hoy queremos que todo el mundo se vivienda Y se ponga a bailar hoy en esta noche Queremos mandar saludos a la gente que nos acompaña A la página Sorrineros De San Bartolo Moreno Soberta se nos acompaña por supuesto Y Sorrineros Casaray Estos se acompañan Aunque dicen la gente de casa En esta noche Jóvenes, seremos candidatos Y vamos a terminar Y grabar el compacto volumen 2 Hoy en esta noche Para los únicos del barrio Que nos acompañan Desde la Cresla Salsera Y toda la banda de la comitiva Que nos acompaña Para la gente que viene desde Puebla También Vamos a mandar saludos Para mi buena amiga A la Selly Hoy los elegidos Para el Piña El Ratón El Nenugo Y el Eddy Cuando nos acompaña El Pantera Creo que sí En esta noche Jóvenes, seremos candidatos Y vamos a seguir bailando Disfrutando de la música Porque también La Almovi y Almovi nos piden Algo de música norteña Vamos a complacer Tres temas De música Propical Vamos a complacer también A la gente Quienza más bien Nos necesita la gran invitación En esta noche Jóvenes, seremos Sin los riquis Un tema sabroso Esta noche Esta noche un tema Del grupo Daikogu La avanza de los diablos Grupo Daikogu Palacio de Locos Aleleja Niño sin dinero Hasta donde Para los niños Las dos y tres Para las chicas Y caballosas ¡Ajá! Para amigos, Garlita, Vane A ver, tengo Manuel Hostigosos, niños y dinero Para comando, malditos, Luqui Sonia, Ricky Marlex, Vole Islagosca ¡Ajá! Para amigos, Juanito Sanlúcar, Saculco Escaladosos Los dos de la TININ3 Benillo, Ricky Vintimos el SAC Vamos, Karim Todos los únicos del barrio ¡Ajá! Ayer nos vemos en su aniversario Ves de noviembre Sibonei, la clave Aventillas, el libro de Toluca ¡Ajá! Acangelocos Palantomo, el Gasper Barangay Silver Dichos pequeños soneredos Treñas Cantlares Sacatales Sablesun 13 Barangay Pichales Arcangelocos Y Maderos de Colaza ¡Ajá! Pacociano, Camis Palantomo, Camis Palantomo, Camis Palantomo Todo el recopilamiento De la Chalma Chalma cumbiendo ¡Ajá! 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 Para Perros Locos Para Perros Locos Pisegato Perros Locos Desde Zila ¡Ajá! Perros Locos Desde Zila ¡Ajá! Sabor La unión Fuerzas, banderas, carreglos Solitarios Todos son mis heces Dagmases Depredadores Piscatos OVS Raza Corena Parachongo Ajá Con que se me casan la nación Somos el de este corazón El pandilla Pequilla Javi Forever Donde se puede cuatro pequeños cristalinos Ajá Ajá Isla Bogaño Chirinelo Tony Eddie Cuentud Marlonas Verdes San Miguel de Nocitla Y sonido de Turbina Hoy te baila el lunes Ajá Ajá Hoy te cierro el chamilé Sonido Están los chamorros Vanasva Ángel Y Zahir Alquioquia El diablo de Toluca Sonido Timbao Toluca Pepe, Puebla Torritos Huevo Auténticos Amazonas Torritos Villanos Chiquillos del sabor Auténticos del barrio Etucos latinos Diabólicos del sabor Oye con quien El diablo de Toluca Sonido Oficial Ajá Van a pequeños guis Pequeños guis Allá La sesión de 2.300 toneladas De Perú Valva Perroles De la Budeza Estudios Bajo Lobo Valva Lobos Vicent Plus N Ajá Ajá Se va la cumbia Ahí está La danza de los diablos El grupo Daigoglu ¿Dónde está lo que fuma Mario? Yeah Oh bien Eso vemos Continuamos Vamos a mandar los saludos Aunque sirve Pimente Para quien grabamos El compacto Felipe Dos Uno Y dos Nada más Fáticamente Queremos Andar con el barrio Esca Hacienda 54 Escanalosos 13 Para el barrio Del Pinky El vecino Nos acompaña Ciencias Timpaneros De Colaza Para los chalitos Sorrederos Araganes De Puebla Dice Para los Rugals Hacienda Nos acompaña Ruggan Y la banda Hacienda Para los parranderos Malditos niños Para la onda Cácer Para los hijos de la noche Para los relojos Los niños serios Hoy presentes A los carnalitos Domínguez Y toda la banda Que nos acompaña Para la nación Pequeños Únicos Originales Para la reina De El Chabor Martínez De El Chabor Martínez Para la reina Martínez Para El Padilla Para El Pani Y Judiciales Barrio Zona Se acompañan En esa noche Pues deseas Alejandrito En la casa De mi compadre Allá En Atacomulco Queremos dar saludos Para los chalitos Y climáticos Discos Alejandrito Para El Tremendísimo Como Héctor Y Somos Tania Quieren mandar Para Somos Tania Para El Juanito Famoso Jero Hoy presentes La gente De San Marrón De Los S 1, 2 y 3 Si mal Contigo otra vez Los niños de la noche Para El Rana Yoni Para El Yogi El Miguel Y La Voz De Las Arenas En esa Campaña Vamos a dar un saludo Para Los Guerreros Para Los Pequeños Cachorros De Los Niños De La Noz y 3 Pequeños Houston Para Niñas Del Futuro Para Las Chicas Con Campanía Para Las Niñas NDA El Homoso Marihua Apoñando El Tremendo Timbal En esa noche Los niños de Chorros Vamos a hablar De más hablados Queremos dedicar Ese tema Muy esencial Para la gente Que gusta De las cumbias Ecuatorianas Y más adelante Vamos a dedicar Un tema Dedicado Para la gente De casa Que nos deberían Atraer un tema Aquí de la gente De San Martón Los Morelos Un grupo De aquí De San Martón Vamos a hablar Un tema Al ratito En esa noche Vamos a hablar De más hablados Queremos Irnos Con algo De la música De Ecuador Para la gente Que gusta De las cumbias Ecuatorianas Se llama Zitula Venas Del Corazón